Amor, 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 es que hay algo ahí Julián Andrés de Colombia nos envía el siguiente video Nos comenta que en las afueras de la empresa donde trabaja algo impactante se apareció Vamos a verlo En una iglesia de Inglaterra un turista graba un fantasma impresionante Vamos a verlo En México Con una familia que va de visita a unas cascadas de pronto graba en un lugar específico como emana de ellas una criatura oscura impresionante Vamos a verlo Esta queda d'água Nuestra seguidora Sol Araujo nos envió el siguiente video que se hizo viral en las redes sociales Un hombre mientras duerme sufre el terrible ataque de un aterrador ente Este es el documento Un hombre mientras duerme sufre el terrible ataque de un aterrador ente Un hombre mientras duerme sufre el terrible ataque de un aterrador ente Un hombre mientras duerme sufre el terrible ataque de un aterrador ente En una importante tienda comercial y restaurante en la Ciudad de México ceden eventos extraños en las bodegas y pasillo del lugar Una noche el guardia de seguridad graba algo con su teléfono que es simplemente aterrador Esto fue lo que registro Una noche la 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 Rita Mora nos comenta que su esposo es guardia de seguridad en una fábrica. Una noche captó algo que sigue sin poder creer, que es aterrador. Vamos a verlo. Mi amor, ¿cómo no me voy a preocupar, bebé? Ay, mi amor, te amo. Yo también a ti te amo mucho, mi amor, pero me preocupas, tómatelo usted. Ah, chaparrita, te me lo tomo y sí me voy a dormir tantito. Pero te los tomo. Que sí, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando, mi amor, el cielo para ver las estrellas que brillan como tus ojitos viciosos. Ay, mi amor, muchas gracias, bebé, pero, mi amor, entiendo que te preocupes. Amor, amor. ¿Qué tienes, amor? Amor. Amor, calma, Diki. Amor, amor, es que hay algo ahí. Amor, no. No, no, no. No, no, no. Ay. Ay. Muchas gracias, bebé, pero, mi amor, entiendo que te preocupes. Amor, amor. ¿Qué tienes, amor? Amor. Amor, calma, Diki. Amor, amor, es que hay algo ahí. No, no, no. No, no, no. Muchas gracias, bebé, pero, mi amor, entiendo que te preocupes. Amor. 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 Amor, calma. Amor. Amor. Es que hay algo ahí. Amor. No. Amor. 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 Amor.